responsable. Oigan, ¿quieren perder peso? Sí, por favor. Pues con unos buenos besos pueden perder peso. Ay, no, hermana, no. No, Lili, ustedes, no, ustedes, no, ustedes, no, muchachas. Horario matutino. Está bien. ¿Por qué se lo dieron? ¿Por qué se lo diste? O sea, le manchó hasta el diente. Le manchó el diente. Por favor, háganle un claustro. Algo es muy besucona, Lili. Lili, por favor, aquí no te pido. Oye, papi, Chuy, déjale dando un mensaje a mi marido. Es show, papi. Síganle dando besos. No, no es show, ella se quiere quedar de por vida para siempre. Déjalo, Chuy. Lili. Bueno, ¿a qué me refiero? De que pueden perder peso, pueden perder de 6 calorías hasta 100 calorías. Esto nada más y nada menos porque los músculos de la boca y del cuello, podemos mover hasta 30 músculos de la boca y del cuello y podemos llegar a perder tantas calorías si nos damos a la cuestión de los besos. Mira, ahorita yo con el beso que me dio Lili Brillanti, con este prácticamente vea usted. Tú me lo robaste. Vea. Eres un ratero. Oye, pero aparte te aniquiló. O sea, te acabas de desaparecerte. Mira nada más. Lili, tú como primera actriz debiste haber truqueado ese movimiento. Yo no sentí nada porque es actuación. Bueno, pues recuerden, si usted quiere perder peso en casa, agarre a besos a quien...